Para mantener una buena higiene bucodental es fundamental cepillarse los dientes de manera correcta. En esto juega un papel muy importante tanto el cepillo como el tiempo que usamos para limpiarlos los dientes y también imagino que la pasta dental. Estos días se habla mucho de los cepillos de dientes eléctricos y son o no una buena opción porque hay una tiktoker, una estudiante de odontología, que ha señalado a través de esta red social uno de los errores más comunes a la hora de cepillarse los dientes con este tipo de herramientas y las consecuencias que pueden tener para la salud bucodental. Hoy queremos salir de dudas con el doctor Oscar Castro Reino, que es presidente del Consejo General de Dentistas de España. Señor Castro, ¿qué tal? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ya sabe que todo lo que se hace viral no significa que tenga absoluta razón o no lo que ahí se comente, pero esto cuando se hace en TikTok, sobre todo la gente joven, lo visualiza y lo viraliza. ¿Usted cree que es positivo que se lance, depende de qué tipo de mensajes sobre la salud, en este caso bucodental, a través de las redes? Bueno, vamos a ver, las redes sociales es una forma de información instantánea, pero como bien ha dicho, no todo lo que se dice es constatable y es verídico. Por lo tanto, cuando se habla de temas de salud, lo mejor es hacer caso del profesional y en ningún caso dejarse llevar por consejos que a veces se salen fuera de la norma. Como sabe, hay tiktokers que dicen que es muy moderno limarse los dientes con una lima de uña. O sea, quien entienda que eso es normal o que se puede hacer, pues lógicamente tiene que hacerse ver otras cosas aparte de la boca. Ya solo me duelen los dientes, ya solo de pensarlo, lo de limarse, tiene usted toda la razón que eso desgraciadamente se hizo viral. Usted como especialista, usted como sabio en la materia, explíqueme, ¿qué diferencia hay entre cepillarse los dientes con un cepillo de toda la vida, el manual, o uno eléctrico? ¿Hay diferencias grandes? ¿Cuál es mejor que otro? Bueno, vamos a ver. Lo que sí está claro es que la tecnología se pone, en este caso, al servicio de la salud. Y tengo que afirmar que el cepillo eléctrico tiene una clara ventaja sobre el cepillo manual. Disminuye más la placa bacteriana, que es la que provoca la caries y la gingivitis, y por lo tanto, como tiene además unos controles de presión, pues disminuye la abrasión que pueda sufrir el diente. O sea, que en principio es muchísimo mejor el cepillo eléctrico, y además las personas que lo suelen usar lo utilizan más tiempo que el que utilizan el manual, entre un 20 y un 40%. O sea, que todo eso está constatado y comprobado. O sea, que los cepillos tienen una alarma acústica, que dice cuándo te has cepillado, aproximadamente serían 30 segundos por cada uno de los cuadrantes, y dividimos en cuatro cuadrantes la boca, y entonces es mucho más eficaz. Además, tiene una tecnología que se llama oscilante rotatoria, donde por un lado vibra y por otro lado hace angulaciones, con lo cual se llega casi a todas las superficies de los dientes. O sea, que es una eficacia posible de más de un 20% sobre otros sistemas. No por ello vamos a enterrar ya el cepillo de toda la vida. Para nada, para nada. Lo que hay que pensar también es que también los cepillos se adaptan también a determinadas condiciones, y por ejemplo, a un niño desde su más tiempo de infancia, si le empiezas a crear hábitos de salud adecuados, pues el darles un cepillo eléctrico incluso puede ser contraproducente. Entonces hay cepillos de tamaño, de color, y de forma que se adapta mucho más a la infancia, y por lo tanto, pues es mucho mejor. Por ejemplo, un cepillo eléctrico también está contraindicado en caso de una cirugía bucal, que después de colocar unos implantes o de la extracción de una pieza dental, y entonces hay que utilizar un cepillo donde manualmente y con cuidado pues el paciente se pueda quitar por los restos de comida y la placa bacteriana que pueda tener. O sea, que cada cosa tiene su función y hay que dejarse llevar, como decía antes, por los profesionales que para eso estamos. Doctor Castro, hablamos de cepillo manual, cepillo eléctrico, si no se le cambia el cabezal a un eléctrico, o si no cambiamos el cepillo de dientes cada X tiempo, no va a servir absolutamente de nada, ¿no?, porque las cerdas ya no hacen su función. ¿Cada cuánto habría que cambiarlos? Bueno, pues nosotros aconsejamos cada tres meses. También es verdad que el propio paciente sabe la carencia de su uso y si lo utiliza pues con más intensidad, con menos intensidad, en el cepillo manual, pues lógicamente es la forma que coges las cerdas del cepillo, lo que te indica que ya está para desecharlo, y por el contrario, pues en el cepillo eléctrico, pues con cumplir tres meses, pues es conveniente cambiar el cabezal. O sea, que además hay que cambiar los cepillos, por ejemplo, y otra cosa que la gente ignora es por haber pasado una gripe o haber tenido una infección de una mentalitis, o sea, tener un problema de anginas, o incluso personas que demuestran su cariño intercambiándose los cepillos de dientes, pues por eso, dentro de lo que la salud bucodental no es adecuado y hay que utilizar un cepillo nuevo y es individual e intransferible. ¿Qué importante es la salud bucodental y qué poco caso hacemos de nuestras piezas dentales? ¿Sólo nos acordamos de ellas cuando nos duelen, cuando se nos caen, o cuando hay que hacer algún tipo de cirugía, no, doctor? Sí, sí, claro, así es. Dentro de las enfermedades de la boca normalmente son insidiosas, y entonces solo debutan cuando hay inflamación, cuando hay un dolor intenso, y entonces, como dice el viejo dicho, pues acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, pues no, hay que prevenir más que curar, y entonces hay que hacer como mínimo dos cepillados al día, fundamentalmente el de la noche, dedicar el tiempo adecuado, y sin olvidarse de cepillarse la lengua, que es un sitio donde también la placa bacteriana se deposita, y que es muy importante. Y por lo menos por la noche, que es cuando más tiempo se tiene, pues utilizar otros métodos de coayuda en la higiene, sobre todo en los espacios interproximales entre diente y diente, que sería la seda dental, o los cepillos interdentales, y se tienen los espacios muy abiertos. ¿Cuándo importante es, antes de terminar, el cepillo y la pasta dentirífica? Bueno, la pasta de dientes, desde luego que contenga flúor, porque el flúor es un elemento que ayuda a prevenir y a luchar contra la caries, eso sin ninguna duda. Entonces, la unión de las dos cosas, un cepillo adecuado junto con una pasta de dientes adecuada, nos garantiza tener una salud bucolental casi, casi, junto con los controles, por lo menos una vez al año con el dentista, de no tener problemas de ningún tipo, ni de salud, ni económico. Lo que es importantísimo es cuidar nuestra salud bucodental, da igual si tienes los dientes más rectos o menos rectos, lo importante es tenerlos sanos, porque después no solo te va a faltar un diente, sino te van a salir agujeros en los bolsillos para poder poner de nuevo y restaurar esa dentadura. Siempre aprenderemos muchísimo con el doctor Oscar Castro Reino, que además es presidente del Consejo General de Dentistas de España. Doctor, ¿es usted mi TikToker particular? Muchísimas gracias. Directamente yo ya le llamo, y no me hace falta las redes sociales, porque el doctor Google, recordemos que hace mucho daño, mucho daño, para eso están los especialistas que estudian muchos años, para atendernos. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo también, gracias. Gracias.